Estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mi Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Gordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el arco Por una vez sencillo Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso en los fracasos Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden morir por dignidad Gordiendo el arco Por mujeres como yo, amor Por mujeres como tú, amor Sacatecas, 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 sacatecas Padre东este de la casa Y ahora voy a dejar